Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te voy a decir por qué. Por ejemplo, con la clase anterior, yo dije el ejemplo, tú invitas a tus amigos, ¿sí? Tú invitas a tus amigos, mira que se utiliza la preposición a en español, o sea, no suena tan, tú invitas a tus amigos, no, dirías, tú invitas a tus amigos en español. Y también tú dirías, yo le hablo a mi papá. Tú no puedes decir, yo le hablo a mi papá. No, yo le hablo a mi papá y tú invitas a tus amigos, pero pasa algo en francés. En francés no puede ser así, porque hay verbos que son directos y verbos indirectos. Los verbos directos se utilizan los pronombres de objeto directo. Por ejemplo, invité o invitar. Invité es un verbo de doble construcción, pero aquí lo estamos utilizando para la manera directa. Porque tú es invité, quel can, aquel que yo. O sea, tú invité el quel can. O sea, tú puedes invitar a alguien sin utilizar la preposición a. O sea, en francés, tú no necesitas colocar, tú invitas, tú no necesitas colocar, tú invitas a tes a mí, no, sino tú lo haces directamente. Es muy importante porque un verbo directo, un verbo en francés que es directo, enseguida se reemplaza y el objeto directo se reemplaza con pronombre, objeto directo. Por ejemplo, tú invité, tú invitas a mí. O sea, ¿a dónde va eso? Que por ejemplo, el verbo parler en francés es un verbo indirecto porque es parler a, parler a quel can o a alguien. Parler a mi papá, parler a mi mamá, parler a mi hermana. Invité es invité sin la preposición a. Entonces, ya parte, que como lo haces en español, no lo puedes hacer en francés. Depende del verbo. Si el verbo es directo o indirecto. ¿Qué tienes que hacer? Grabártelo de memoria, saber cuáles son los indirectos y hay verbos directos y hay verbos de doble construcción, pero no me voy a meter ahí todavía. Por ahora, es necesario que sepas cuáles son los directos y los indirectos. Entonces, bueno, ya sabemos que invité es un verbo directo. Entonces, tú, otra vez hacemos el ejercicio. Tú sacas el sujeto que es tú, invite, el verbo. Sujeto tú, invite, verbo. Tú invitas. Tezami. Tezami es el objeto directo. ¿Por qué? Porque yo utilizo un verbo directo. Invité es un verbo directo. Entonces, recae sobre un objeto directo. Mezami. Tezami es el objeto directo. Y a mí, tú lo reemplazas con un pronombre, objeto directo. Tú invitas. Tezami, oui, je les invite. Yo los invito. Pero en una oración con un pronombre, con un verbo indirecto, es diferente. Por ejemplo, si yo digo, je parle à mon père, como les dije en el ejemplo anterior. Je, je, es el verbo. Parler. Ay, perdón. Je, es el sujeto. Parler, je parle. Es el verbo. À mon père. Pero estoy utilizando, ¿qué? La preposición à. À mon père. Y eso ya hace que indirectamente caiga la acción sobre él, sobre mon père. La acción de llamarlo. Entonces, mon père, yo lo reemplazo por un pronombre de objeto indirecto. Lui. Je parle. Je lui parle. Yo lo llamo a él. ¿Ok? Entonces, todo va en, si el verbo es directo o indirecto en francés. Así que, ese es el gran secreto. Y saber denotar bien las oraciones, porque estas oraciones son sencillas. Pero ahora les voy a hacer unos ejemplos con oraciones un poquito más complejas y con otros verbos. Así que, bueno, van cinco minutos. Espero que les guste el video. Espero que me hayan entendido un poquito. Espero, no, perdón. Espero que yo me haya hecho entender un poco mejor para ustedes. No, si ustedes entienden. Que yo me haya hecho entender. Porque yo soy el que debo explicar de la manera, de la mejor manera para que ustedes entiendan. Así que, mis amigos, nos vemos en otro video y vamos a hacer unos ejercicios. Au revoir.